de la cuarentena y todo esto genera pues oportunidad de una gigantesca corrupción y sin lugar a dudas el campeón Morillo es Alfaro porque ahora Alfaro está proponiendo recortar salud y seguridad, va a dejar intactos presupuestos, publicidad y telefonía y no solo eso, va va a endeudar por seis mil millones de pesos adicionales Alfaro, el estado de Jalisco para reactivar la economía, en Jalisco más nos han comentado gente que vive por allá, por ejemplo ahí Alfaro ha sido un el mismo que ha generado problemas en cuanto a la sana distancia, por ejemplo llegó el diez de mayo y a pesar de que los restaurantes estaban cerrados él les dio permiso a sus amigos para que eran restaurantes el diez de mayo para que fueran allá y a pesar de que por ejemplo según hemos visto las proyecciones en Jalisco están apenas arrancando la epidemia, se están apenas subiendo los casos, parecen que son muy pocos, pero si se cumplen los pronósticos van a ser muchos, ¿no? O sea, es lo que es la realidad. Este, a pesar de esto, ya Alfaro no le ha importado mucho, ¿no? Después de que era así, las pruebas rápidas, esto y lo otro, bla, 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 ya ahorita está dedicado a pedir prestado seis mil millones de pesos para quien sabe qué, para reactivar la economía, este, pero que todo el mundo señala, ¿y qué va a hacer? Ha endeudado a Jalisco por cuando menos ocho, nueve mil millones de pesos este año únicamente y sigue todavía con un, en un plan de saqueo total y absoluto que creo que la Federación y Hacienda deberían evitarlo acomodar el lugar. Pues es el resultado, ¿no? De tratar de siempre estar como que en primer lugar, así en primer lugar. Soy el primero en que mandamos al encierro, oye, pero es que no es momento, no, no, ya todos vamos a encerrarnos. Soy el primero en dar créditos, oye, pero no tienes dinero, no importa, vamos a hacer como que los damos y les entregamos a los cuates. Soy el primero en la inversión hospitalaria, así ya lo, aquí tú mismo lo denunciaste, ¿no? También ayudó a sus amigos en hospitales particulares, gracias. Todo es ser y tratar de ser el primero, pero haciendo negocios. Entonces, sí ha sido muy lamentable, incluso ayer hice un video, porque ayer subió un posicionamiento en Enrique Alfaro por el tema de la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, pues apoyando un poco el posicionamiento de Cabecevaca, se pone que él está al frente de la Comisión de Ecología de la CONAGO. Pero el posicionamiento, Nacho, es un texto casi copy-paste de la columna que había publicado antes Carlos Lórez de Mola. Prácticamente un copy-paste. Terrible, ¿no? Entonces también te habla de todo lo que hay detrás. O puede ser al revés, Mauricio. Alfaro le envió la columna a Lórez de Mola, Lórez de Mola la publicó y después Alfaro ya lo leyó. ¿Pero de qué se trata? ¿A qué está jugando? ¿Realmente le interesa ayudar a las personas, la ecología o nada más está tratando de amarrar su candidatura presidencial? Bueno, más bien su triunfo, porque candidato va a ser. Ahí en Movimiento Ciudadano no tiene competencia. Ya Movimiento Ciudadano confirmó que va a ser su candidato presidencial. Entonces, sí, la verdad es que eso lo trae enloquecido. Es lamentable porque, pues, Jalisco es un estado importante como para que esté a la deriva de esta manera. Y, bueno, pues, finalmente todavía le quedan varios años y todavía queda un buen tramo de la pandemia, ¿no? Que ese es el otro problema, porque, pues, el gobierno puede darse el lujo de quedarse sin dinero. Alfaro se lo está gastando y cuando les piense a faltar va a pedir más y más y más y más. Claro, este, y endeudando a su estado, o sea, de manera insólitamente irresponsable, o sea, la verdad es que ya estaba muy endeudado Jalisco y ahorita lo está endeudando más al Faro y nadie lo puede frenar. Ese es lo que veo, o sea, nadie lo puede frenar. Todos se lo aprueban, endeuda a Jalisco por una aspiración presidencial, porque todo este dinero es para aspirar a nivel presidencial, aunque todos sabemos que va a perder, porque realmente Alfaro es odiado si por Jalisco es odiado, imagínate, ¿no? Afuera de Jalisco. Ese es como el bronco, es una locura similar, ¿no? Ellos piensan que son muy populares porque son muy de pueblo y acá hablan con la verdad y dicen una que otra grosería, entonces ya la gente los ve por acá, ¿no? Porque sabes, Mauricio, que si quieres ser honesto, tienes que decir groserías. Si no dices groserías, pues, no, no eres honesto, ¿no? O sea, es un poco lo mismo que hace Serrano, ¿no? Tienes que decir, no, chinga, su madre, ah, no, es honesto. Entonces, creen esto, honestamente, exceso de groserías, que pasa y ya, y acaban a contrario lo que la gente los odia, no porque digan o no groserías, sino porque son unos corruptos, tremendos, ¿no? O sea, y todo el mundo se da cuenta y ellos piensan que están mintiendo a la gente, pero no, 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 ya no nos chupamos el dedo hace mucho tiempo. Sí, 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 pero el problema es el daño que hacen. O sea, el problema es que los sistemas en contra de la corrupción ahorita son para revisar las cuentas de hace dos años. Entonces, ya cuando revisen las cuentas de Alfaro, el señor ya va a estar en su casa después de haber perdido la candidatura presidencial o la presidencia en la elección. O va a estar ya fugado, no sabemos dónde va a estar, va a ir paseando con Eduardo Medina Mora. O sea, ese es el problema. O sea, el problema es que no es algo que se pueda detener en este momento. Ahorita ¿en qué se gastó el presupuesto de salud? Y te he puesto exactamente lo mismo con todos los gobernadores que están haciendo grandes, 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 grandes negocios. Y todo el mundo, ah, sí, que revisen al IMSS. Ándale, vamos nada más a revisar lo que contrata el gobierno federal. Pero ¿y los gobernadores qué? Aguanta que tienen tres meses de presupuesto de salud a la mano y ya se lo acabaron en dos.